Vamos Colombia Querido amigo que tal, te vengo a felicitar Por esos hijos que tienes, que mi Dios te quiso dar Así tenía que ser, pues mucho los has querido Que se ocupen hoy de ti, lo tienes bien merecido Música Ella quiere que te quedes, igual te pide el varón Se comenta por ahí, dicen que ellos no te quieren Que ni se acuerdan de ti, que a cualquier otro prefieren Yo creo que no es verdad, de eso no me has comentado Y cuando nos hemos visto, muy bien de ellos me has hablado Alguna vez te han pagado, con una y otra traición Y tú los has perdonado, muy noble es tu corazón Y tenías la esperanza, que no pasara otra vez Hijos aunque sean ingratos, no se dejan de querer Pa' mis hijos y es verdad Música Querido amigo, así como debe ser Esos dos hijos que tienen, están pendientes de usted Pendiente De usted Música Música